La película es la que trabaja con personas muy cercanas a mí, del campo. La filmé en la casa de mi abuela, que está medio cayéndose y que es un espacio como de abandono, que crea como muchas emociones. O sea, a partir de ese espacio y de una historia muy personal, empecé a filmar. La verdad es que el guión no lo seguí como al pie de la letra, la verdad es que fue como un proceso como mucho más libre. Fueron, no recuerdo muy bien, pueden ser cinco o seis días de rodaje donde en realidad es que íbamos como sintiendo que podía pasar ese día y así.